Sus coordenadas Se cuadran con las mías Se localiza en otra ciudad Se dice céptica a la astrología Y yo tan fan de mi siglo zodiacal Parece que somos polos opuestos Y a mí me enseñaron mis maestros Que los polos opuestos se atraen Y hoy un futuro bonito con ella Aunque totalmente muy difícil parezca Quiero formar una familia Con el amor de mi vida Pero ella no se quiere casar Un futuro bonito y estable Con un perro y una casa grande Para invitar a los amigos Visualizo los domingos Preparándonos un buen ribeye Si no es con ella no es nadie más Hasta el final Voy a intentarla enamorar Por ella voy al infinito y más allá Y cálese Con Cuadro Norte Y Antonio Cerda Rojo a la cima Parece que somos polos opuestos Y a mí me enseñaron mis maestros Que los polos opuestos se atraen Yo veo un futuro bonito con ella Aunque actualmente muy difícil parezca Quiero formar una familia Con el amor de mi vida Pero ella no se quiere casar Yo veo un futuro bonito y estable Con un perro y una casa grande Para invitar a los amigos Visualizo los domingos Preparándonos un buen ribeye Si no es con ella Con nadie más Hasta el final Voy a intentarla enamorar Por ella voy al infinito y más allá Por ella voy al infinito y más allá Por ella voy al infinito y más allá Y ya no es con ella